El Banco del Alba La revolución bolivariana avanza a paso de vencedores y cada día afronta nuevos desafíos. Y es que en estos 10 años de lucha revolucionaria, el pueblo es el principal protagonista de este proceso de cambio que trasciende nuestras fronteras. El pueblo venezolano ha consolidado una revolución política, económica y social cuya trascendencia no podrá ser borrada jamás. Los avances logrados, la justicia alcanzada y la independencia duramente defendida son para siempre patrimonio del pueblo venezolano y de los pueblos latinoamericanos. El presidente Evo Morales señaló que gracias a la cooperación y la solidaridad de los pueblos de Cuba y Venezuela, se han profundizado a través del Alba programas de gobierno que benefician a los más necesitados. Ahora solo en Bolivia se han operado más de 300 mil bolivianas y bolivianos. Es la solidaridad. Esa es la otra cooperación. Esas son las revoluciones de Cuba y de Venezuela. El primer ministro de Dominica, Rúz Vélez Kerri, destacó que el presidente Hugo Chávez es un líder mundial que impulsa el desarrollo de la región. Teríamos privilegiados que usted pueda seguir siendo presidente de Venezuela y terminar disfrutando del sentido de cooperación y de solidaridad que hemos disfrutado en los últimos 10 años. Así que los mejores deseos para usted, a su pueblo y a su gobierno y agradecerle por la generosidad que usted ha brindado a mí y al pueblo de mi país. Finalmente, durante esta reunión, los presidentes que integran el Alba manifestaron que continuarán ejecutando proyectos que contribuyan en la integración latinoamericana y caribeña bajo los principios del respeto mutuo, la solidaridad y el combate a las políticas neoliberales en aras de buscar soluciones comunes a las crisis mundiales. Maylin Liendo, La Noticia. Maylin Liendo, La Noticia.